ahora comprar a bajo precio es una realidad en la feria del usado del canal rtb la feria del usado electrodomésticos muebles bicicletas equipos de cómputo y muchas cosas más en la feria del usado acérquese en la calle 18 número 444 barrio la primavera en la feria del usado también le ayudamos a vender 3 11 22 0 6 62 llámenos la feria del usado de rtb televisión y